y muy buenas a todos aquí water kilos estamos grabando y no estamos en directo bueno este es un tutorial cómo configurar el obs vale sea que esté la mejor configuración de lo ves a la obs estudio la mejor configuración voy a mostrar la mejor configuración de de este programa para que vosotros grabéis en la mejor configuración y unos y unos cuantos truquitos vale y así que bueno vamos a empezar pero ese estudio obs estudio vamos a empezar por la configuración vale una vez que tenéis descargado esto decís coño como tengo que hacer para grabar bien primero tenéis que saber qué a cuánto vais a grabar si quiere grabar a 1080 a 720 a 60 a 30 gps eso según vuestro monitor y según vuestro también ordenador vales así que aquí en general si quieres dejarlo así como está como tengo yo va súper bien vale vale aquí ponéis esto así este vas estas dos cosas esto como está vale esto no toques esto de misión nada de otra misión no yo voy a mostrar nada más que para grabar vale para grabar que también va a servir para retransmitir vale vamos a ver aquí en salida en estos como yo no he visto en directo vale una vez que otras sí pero vamos que en directo podéis poner lo mismo que grabar vale por sí que ponen lo mismo lo ponéis que va a ir igual vale en este caso le damos aquí vale aquí pone avanzado aquí pondrá sencillo avanzado pues ponéis avanzado siempre avanzado donde pone grabando vale ahora no me deja tocarlo porque estoy grabando vale pero bueno no pasa nada yo lo tengo así puesto aquí elige donde quieres que que se guarden las repeticiones yo tengo mp4 que es la que youtube recomienda vale que más el codificador nv en ese que se de envidia es recomendable porque va a ir mejor valesa o va a comer menos recursos el procesador por lo cual va en más fluido los juegos o la grabación o todo valesa lo que estáis haciendo en el ordenador recomiendo esta vale si tenéis esta si otra parecida está si no puedo 264 ya está la solución la que vosotros queráis vale en este caso la diferencia del oves normal al oves estudio es mejor porque en esta actualización vale ya podéis grabar en 1920 a 1080 vale con una pantalla que no sea de esas características de esas características vale sabemos que se va a grabar con una calidad súper buenísima vale luego yo porque yo ya lo he probado en anterior y en este vale por lo cual el oves estudio este puedes hacer eso si tienes una pantalla de 1440 por 900 que tener como tenía yo pues ponéis esta resolución y ya se codifica esta resolución muy buena para youtube y se ve que te cagas vale sea muy buen nivel muy buena vale y ya lo aconsejo mucho vale pero no somos nosotros verás luego aquí poner cdr vale algunos vídeos te dicen que pongas esto o esto vale pero yo se ver vale ahora tengo ya más que he probado he visto un montón de vídeos un montón de pruebas y cdr tasa de vid 5000 vale en este caso vosotros si queréis hacer vídeos para colgar al youtube vale pues aquí tenéis la página de youtube vale aquí tenéis esta es la dirección de la página bajará la descripción del vídeo y aquí te pone es a youtube super vale frecuencia de vid vale aquí te ponen los vistos vistas si tú vas a grabar a 1080p vale 1080p 8 nbps vale 12 mbps vale si graves a 48 50 60 cps si graves de 30 cps fps para abajo pues aquí está la configuración vale vosotros lo ponéis vale en este caso tenemos esta o tenemos yo estoy grabando a 1080 vale a 1080 aquí ponen 8 mbps vale luego tenemos otra página eso está vale que yo lo que me rijo es por esta que está mejor que es la misma pero es configuración de esa de tasa de bits resoluciones del codificador en vivo porque esto es súper importante que yo lo he probado recatré probado todas se proba hasta la de 4k vale y la verdad era mejor es 1080p de 30 cps es esa es la que utiliza todo el mundo vale el rubio si muchísima gente de éstas antes vamos a utilizar 1080p h le va muy bien se ven muy bien pues 12 vosotros le estáis aquí 1080p h le estábamos 60 fps y que grabar pero yo no aconsejo esto vale si queréis bueno pero no aconsejo porque mi 80 ya sabe muy bien 1080p a 30 fps vale pues aquí te pone lo que tienes que poner en el en el codificador aquí vale sólo cambiáis en 1920 x 1080 lo ponéis luego al rango de tasa de bits vale de vídeo entre 3000 y 6000 de bits por lo cual aquí pone tasa de bits vale tasa de bits por lo cual aquí pone lo mismo tasa de bits entre tres mil y seis mil vale entre tres mil y seis mil vale yo tengo puestos cinco mil cinco mil que está bien vale no pongo ni seis mil un poco ni seis mil y tres mil vale yo pongo yo pongo por la mitad o sea cinco mil más o menos cuatro mil quinientos cinco mil no está bien para que ponen más si te sobra luego si quieres poner esta vale mil 80 60 fps es entonces vale tenéis que poner un poco más hasta 9 mil vale de tres de cuatro mil quinientos a nueve mil si quieres grabar a 60 yo no grabo a lo mejor a un vídeo si hago a 60 vale pegamos que a 1080 a 30 fps que es esta la mejor puede que te cagas puedes poner la que queráis luego si quieres poner por ejemplo vamos a cerrar esto si quiere grabar a mi 440 la verdad es que esto se ve bastante bien también pero que están 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 no aquí te ponen los bits vale no hay mil 18 mil hay un vídeo que he visto que ponía 50 mil no hagáis casos a 50 mil no vale 50 mil no hay que poner siempre esto va en relación a esto va en relación a la tasa de viván relación a vuestra memoria ram vale yo tengo 16 de memoria real vale 16 que sean 16.000 yo puedo poner hasta 16.000 de memoria tan si vosotros tenéis 8 de memoria ram vale pues podéis poner 78 mil que estaría bien pero aquí vamos que os sobra o sobra más que sobra a 1080 poner en 5.000 si quieres ponerse me puede ser mil también si yo lo puedo cambiar también vale no me enrolla más si quieres grabar a 720 vale siempre un pelín peor vale pues pues ya sabéis que son de 2.500 a 6.000 vale tasa de vis vas a la tasa de vis 2.500 y 6.000 es fácil es muy fácil y los otros cogeis aquí lo cambiáis que yo quiero cambiar lo que quiero grabar a 4k a 30 fps pues oye también puede grabar vale pero sabéis que tienes que poner entre 13.000 y 15.000 y tenemos un buen ordenador luego ya esto sería lo máximo a 4k 60 fps es 20.000 y 51.000 si tenéis que tener más de 16 de memoria ram vale creo que es eso la memoria ram creo que es escuchar por ahí he visto vídeos y todo el rollo que explican qué es eso pero a nosotros nos interesa en 1080 o 720 que lo lo demás se utilizan en youtube vale esto lo que te recomienda youtube que pongas por lo cual ahora mismo es tan mejor con esta es la mejor configuración para lo que se está la mejor este vídeo es el mejor todos los que hay por ahí no valen porque no te dicen lo que es yo lo digo yo probado más que probado más que probado que yo entiendo mucho de esto vale que yo soy informático y así que lo dicho ya sabemos lo que tenemos que poner aquí en esta página venís las ganas de descripción del vídeo intervalo de quizá mes ponéis cero vale esto por defecto vale aquí ponéis main oiga más y main dejáis en main no pongáis high ni nada bueno en main y ya está porque así va a ir mejor la grabación y todo va a ir mejor así se ve súper bien y podéis ponerlo en high también por pues en high pues yo recomiendo siempre main porque va mejor el ordenador va a ir mejor el procesador va a ir mejor todo hay mejor más fluido mejor esto es como un coche si un coche luego lleva revolucionado vale pues al final se jode antes porque siempre va a ir a muchas revoluciones pero si el coche va a menos revoluciones pues va a durar más tiempo y va a ir mejor el coche va a dar mejor y después esto es lo mismo le ponen ser main esto en auto así como está aquí vale 2 aquí 0 audio nada lo hagáis como está y esto sí pues todo de aquí lo copiáis aquí vale entonces aquí tengo mal cuando no hago directos vale vamos a aplicar con 5.000 vale yo no hago directo esperamos que es lo mismo esto y esto es lo mismo si con ivo si queréis poner un pelín menos vale pues por ejemplo ver mil mil ochenta por el proceso de 120 pues ya venís a la página está está mejor la otra vale está mejor me gusta más es la misma youtube pero bueno está mejor está que quise a 720 para grabar por 720 aquí ponéis esto y ya está ponéis aquí entre esto y esto ya está bueno no me enrollo más que me estoy leando que quiero que os quede claro que esta vez esto es lo mejor vale y ahora pues ya esto nos olvidamos de esto vale la es aplicar salida esto eso de audio micrófono vale eso me falta decir mucho nuestro micrófono y ya estás tanto aquí nada si si tenéis este estamos hablando de windows vale si tenéis el mac vale el majestad de la manzanita vale pues entonces esto lo tenéis que poner vosotros vale esto ya viene por defecto viene muy bien ya vale vídeo pasamos al vídeo y aquí solución es la reducción de vuestra pantalla esta es la mía vale y estoy grabando a esta vale los dos de aquí la que tengáis vosotros en vuestro ordenador vale os vendrá ya aquí vale me da cintos cuenta conociendo esa restricción de salida es la que va a salir ponéis la la misma la misma que aquí vale a la misma que aquí la misma la misma aquí que aquí en vídeo vale en la misma ponéis el por una equis pequeño y ponéis así y bicúbico vale aquí os pondré a 32 muestras bueno es así como está no es fuerte y nunca el ordenador nunca lo forcéis vale de dejarlo fluido esto es como hacer un viaje tuvo a conoces un viaje con el coche no vayas nunca torre en primera nunca vayas en cuarta a tope revoluciones si tú pones esto al máximo más como en cuarta a máxima revolución el coche pues no tienes que ir en sexta y a 2.000 revoluciones pues esto lo mismo tienes que ir tranquilamente por lo cual siempre dejarlo por debajo vale el ordenador siempre dejarlo cuando grabéis un pelín por debajo va a ir mejor siempre vale que más esto en bicúbico 16 y esto 30 fps porque sobra a 60 así que graba 60 pues lo ponéis a 60 si queréis si no pues a 30 30 veces va muy bien va se ve muy bien vale por hecho la prueba este vídeo vais a verlo como se ve de bien tengo un vídeo hecho anterior pero que lo hice con otro con otro vale pero bueno se va a hacer otro vídeo el con otro reproductor otro grabador que era el acción de las tienes ni lo descargué y vales a el mejor este programa muchísimo mejor este es para profesionales vale el otro más para novatillos y se ve peor pues 30 fps luego aquí atajos inicia grabación este hecho se puede poner si queréis si no con nada vale ponéis aquí vale ya está como vosotros queráis ponéis pausa esperamos que yo eso no utilizo y esto pues nada lo dejáis como está lo tengo yo y fuera valesa no no toquéis nada más lo importante lo dicho tenéis que saber cuánta memoria al ran tenéis pero bueno como yo os he dicho yo no falta poner nada más aceptar aplicar vale y ya estaría perfectamente configurada para grabar a 1080p sin problemas sin lag luego esto es todo aquí vale pues aquí por ejemplo para grabar aquí pues aquí como la anterior obs no les agregar escena se agrega es una escena aquí vale aquí pues en mierda que no quiero no lo voy a poner vale a quitar esto vamos a quitar ahí y es una escena lo que vosotros queráis un juego por ejemplo lo lo que era eso lo queráis y aquí ponéis el post está la donde se vaya a grabar esto es súper importante voy a explicar ahora unas cosillas vale súper importante aquí yo tengo grabando ahora el monitor vales al monitor estado grabar monitor vale todo tontero te graba todo está muy bien vale y esto no nos va a grabar la pantalla graba todo vale luego si hay juegos para que hay juegos por ejemplo como esto que tenemos aquí ahora mismo te junté el calo usted will que no se puede poner el juego en pantalla completa sin bordes que en este caso en español sería pantalla completa pantalla completa en ventana sería vale pues una ventana voy a explicarlo vale entonces sería esto es súper importante lo demás vale luego me explico un poquito más tuviese un poco largo pero bueno va a ser muy útil entonces nosotros iniciamos este juego que va a explicar brevemente vale qué pasaría vale la cuestión es que tengo ya que un programa vale un programa que ahora enseñaré un programa que es para grabar como os he dicho yo vale se llama en bordes les gamine y bueno ahora mismo yo tengo yo este juego vale vamos a poner aquí ajustes imagen vale este juego o muchos juegos que hay que no se puede poner en pantalla completa sin bordes como el lol o como el gol o así fue como o no están estos juegos o me permite hacer pantalla completa y modo ventana vale por lo cual si pones en modo ventana vale si ponéis si pones en una ventana se os quedará tal casi vamos vamos a quitar el programa este para que vosotros lo veáis vamos a quitarlo vaya está aquí la duda con la música a la vez no vais a ver nada pero esperaros ahora para poner donde la marcha a ver ajustes no hay que no era macho donde el cojones era hasta aquí si me deja imagen ahora vamos a ver si me deja la pantalla completa hasta la pantalla completa vale que no se grabaría porque lo que es que no se graba vale y ahora me pone en ventana vale así me deja que no me deja porque tengo el programa de este ahora entonces me está grabando vamos a poner a ver el modo ventana ahora estaría a ver el modo ventana vale entonces esto de aquí vale esto de aquí esto de aquí no se ve vale por lo cual si vosotros está grabando y tenéis modo ventana vale pues os va a comer muchos recursos y va a bajar los fps vale pues este programa que es lo que hace aumentar los fps cuando grabáis porque porque grabáis en modo en modo ventana en modo ventana que sería aquí la ventanita está que se verá aquí los cacharros estos vale pero se agranda por lo cual voy a explicarme así un poco mejor para que me entendáis la salida aquí ese programa que es lo que hace este programa sin querer ahí ese programa que es lo que hace es un programito que lo descargáis y dejar en la descripción del vídeo los juegos que no podáis grabar en 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 modo ventana porque el obs vale el obs hay juegos que no se puede grabar en pantalla completa igual que este este o no deja grabar en pantalla completa vale tu puedes pantalla completa y no consigue la configuración para grabarlo porque es imposible no se puede porque no están optimizados y no están utilizados los juegos vale por lo cual tenéis que carácter programita por lo menos así como este y yo no captura de pantalla así como esto vale entonces ponéis el juego en modo ventana vale siempre juego en modo ventana ahí lo ponéis el juego siempre en modo ventana y con esto activado ahora os saldrá aquí el juego pincháis por ejemplo aquí vale este sería por ejemplo si este es el juego de caza caza de junten entonces tenéis que añadir los favoritos si queréis entonces se hace automático y aquí le dais a expandir vale o contraer vale la pantalla este programa es un complemento muy bueno vale para el obs lo tenéis que tener siempre este programa lo tenéis que tener con el obs vale o sea es un complemento del obs yo no lo sabía pero al final lo busqué lo encontré vale os dejaré en el vídeo también la el programita esto para que descarguéis vale y y eso está muy bien vale por ejemplo si grabáis el lol sin bordes vale con este programa no con bordes o sea no me quiero leer más ahora no me di más que me enrollo pues esto vale que más no me enrollo más que hablo un montón eh que tienen que saber más para grabar pues esto luego si tenéis podéis poner aquí grabar juegos por ejemplo grabar eh captura de juego vale pues captura de juego lo puedes poner si queréis también vale pero yo siempre os recomiendo esto o sea captura de pantalla vale captura de pantalla es lo mejor lo ponéis esto de si os deja captura de juego captura de juegos vale si no pues ponéis pantalla y con el programa este solucionado el tema además que los cps se ha probado que van mucho mejor porque si tenéis esto de la ventana abierta mientras grabáis vale es consume muchísimos cps muchísimo vale y va a ir peor que más que más que más que más del OBS ya está ya está es todo vale ya está todo vale eso ya lo probáis vosotros lo vais probando que es igual que el otro OBS vale y ya está esta es el la configuración la mejor configuración para el OBS para que grabéis a 1080p perfecto sin lag sin ningún problema vale por ejemplo si vosotros grabáis por ejemplo agregar modo ventana vale si ponemos ventana vale y grabáis un juego a lo mejor va con más lag vale o si ponéis a lo mejor captura vale yo siempre recomiendo esta captura de pantalla si grabáis todo vale los juegos y todo no es el problema no es lío más y eso y eso el juego este se llama el programa este se llama bordeles gaming vale es gratis vale por el enlace y ya está y lo he dicho suscribirse todos a mi canal dale a like si os ha gustado vale haré a lo mejor hago otro otro vídeo explicando perfectamente cómo funciona el programa este que es muy sencillo la verdad que ya lo he explicado vale y y si tienes alguna duda de lo que sea vale me lo decís a mí porque yo he probado un montón de grabadores he probado un montón de grabadores y el que mejor va es este el OBS estudio el estudio el otro no no el estudio vale el estudio así que lo he dicho que tengáis todos un muy buen día y hasta el próximo vídeo adiós gente